Álvaro Perales fue antiguo alumno y entrenador del colegio. Siempre alegre y optimista, se ganó para siempre el corazón de sus amigos. Participó en 12 ediciones de la carrera. Fui profesor suyo y luego ya yo creo que de una amistad para toda la vida. Álvaro tenía un corazón impresionantemente grande, o sea, era grandísimo. Tenía una partecita de su corazón para cada uno de sus amigos, conocidos. Yo creo que una cosa que Álvaro querría, que lleváramos durante todo el día esa sonrisa que él llevaba y que aprovecháramos de estar muy cerca de la Virgen, que él está ahora mismo con ella.